Como cuatro semanas Como cuatro o tres semanas, intentando seguir a desarrollar la pieza teatral que en principio vamos a estrenar en el final de este año. Pero algo que era obvio casi desde el principio del proceso era que sería imposible seguir con la idea de un proceso de ensayos, como seguir ensayando en una forma convencional desde nuestras casas. Y por eso hemos decidido en el principio intentar un poco olvidar la idea de que era un proceso para crear algo escénico. Era mucho más lógico en el momento trabajar con las posibilidades que tenemos a distancia. Y una gran parte de esto era la creación de vídeos, pero no como creando cosas escénicas y grabándolos. Era más bien trabajar para vídeo, crear cosas para cámara. Incluso si no era obvio en el momento, cómo eso va a informar la pieza. Y sí, era un mezclo de trabajo para cámara, algo sí de trabajo en los textos y estábamos grabando textos a través de WhatsApp y mezclándolos con música. También, cosas que no se pueden ver en el vídeo, eran procesos de cómo generar y definir ideas contextuales. Tenemos una carpeta enorme con notas y ideas para la pieza. Y sí, era intenso, como periodo de trabajo. Y todavía estamos en el proceso ahora de, cómo se dice, digerir todo eso y entender qué hemos hecho en estas cuatro semanas. Y dónde vamos ahora cuando podemos estar juntos en una sala de ensayos de verdad. Pero sí, ¿no? Ha sido para nosotros muy interesante cómo explorar formas de trabajar que no son nuestros. Nosotros no sabemos cómo trabajar con vídeo, pero, por ejemplo, era una oportunidad para explorar eso. Y sí, no sé, ¿qué más decir para empezar? Bueno, igual fue bastante claro, no desde el principio, porque al haber hecho ya una residencia partíamos de ahí, ¿no? De los materiales que ya teníamos y fuimos adaptándonos. Pero sí que fue bastante pronto que nos dimos cuenta que lo interesante era explorar formas de generar intimidad, formas de materializarnos las unas en los lugares de las otras, de trasladarnos, de acercarnos lo máximo posible. Y respondiendo a unas tareas más o menos concretas, que tenían que ver más o menos con los conceptos que ya veníamos trabajando para la pieza, que tenían que ver con el concepto de lo post-humano, del formato de los videojuegos. Nosotros como compañía siempre elegimos unas limitaciones con las que trabajar en los proyectos nuevos. Y muchas son formales, o sea, decidimos trabajar con formatos. Pues, el formato karaoke o el formato de la ópera o, en este caso, es el formato del videojuego, lo cual también yo creo que nos ayudó bastante a la hora de abordar lo virtual, ¿no? Hay una pregunta, bien. ¿En qué medida ha modificado el proyecto esta condición tan específica? Es decir, experimentar con otras herramientas por separado. ¿Quién quiere contestarla? Yo creo que habrá sido diferente para cada persona. Yo creo que también, además, está por ver en qué medida ha modificado el proyecto. Y creo que vamos a ver, una vez que nos metamos en la sala de ensayo, que esperemos sea en julio, vamos a intentar vernos una semana para ver cómo podemos trasladar ciertas cosas de vuelta a la sala de ensayo. Y está por ver. Pero la verdad que nos centramos bastante en no intentar trabajar las cosas que podemos trabajar en la sala de ensayo. O sea, había ciertas tareas o ejercicios o propuestas que sabemos que en escena van a funcionar y decidimos dejarlas de lado hasta que pudiéramos estar en la sala de ensayo. Pero yo creo que ha desviado un poquito más hacia la cosa de la intimidad, de cómo acercarnos a través de la tecnología y de la distancia, cómo estar juntas en la distancia, que quizá antes no era algo tan importante dentro de los conceptos que estábamos trabajando para el proyecto, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que es una... Como ha dicho Yara, hay cosas que no vamos a saber hasta que volvemos a trabajar de verdad en un espacio de ensayos. Pero lo que sí ha pasado es que hemos... Ha sido una oportunidad para profundizarnos en algunos conceptos y ideas que cuando estás ensayando o estás pensando constantemente que vale, tenemos que crear la pieza y terminar la pieza y enfocarnos en cosas prácticas. Y trabajando así, de distancia y con cierta libertad que normalmente no tenemos, hemos explorado por muchas rutas inesperadas, hemos generado muchas imágenes que ahora tenemos que ver cómo vamos a traducir todo esto para un espacio o contexto escénico. Y quizá algunas van a ser imposibles, pero vamos a ver. Sí, ha generado posibilidades y ideas y imágenes que no pueden salir en ningún otro contexto, quizá. Pero sí, también como ha dicho Yara, hemos terminado enfocando en algunas cosas temáticas que quizá no eran tan importantes para el proceso, pero han parecido importantes en este contexto, como la idea del intimismo a través de la tecnología. Y es algo que hemos notado como en la segunda semana, era como, vale, todo lo que estamos intentando hacer realmente está hablando acerca de esos intentos de estar juntos a través de la tecnología. Quizá eso no era algo temáticamente parte del proyecto antes, pero ahora es necesario explorar eso, porque todo lo que estamos haciendo está en alguna forma hablando de eso. Yo, por añadir una cosa personal y muy, muy concreta, por ejemplo, para mí el poner el cuerpo ha sido algo nuevo. Parece como absurdo, ¿no? Porque poner el cuerpo en escena, ¿qué forma hay más radical de poner el cuerpo que poner el cuerpo, no? Y de pronto el no poder ponerlo me ha obligado a trabajar con él de otras formas y ha sido muy revelador para mí también como compañía. Trabajamos mucho más la voz y una cosa más estática. Y de pronto el usar mi cuerpo de formas muy diferentes a como normalmente lo he estado usando en los últimos 15 años de actividad con Sleepwalk, personalmente ha sido muy revelador y creo que eso va a influenciar seguro el resto del trabajo y cómo abordo yo, como intérprete barra creadora, el estar en escena, ¿no? No sé si mis compañeras quieren añadir alguna cosa o pasamos a hablar de la sobresaturación que propone Darío. ¿Rebeca, Camila? ¿Sí? ¿No? ¿Rebeca? No, es que pensaba que queríais, como la gente está escribiendo, pensaba que a lo mejor queríais continuar con eso, pero bueno, yo añadiría que ha sido como abrir un campo de exploración nuevo a través de lo virtual, de lo audiovisual. Yo, personalmente, pues he echado muchísimo de menos a mis compañeras, pero también, por otro lado, trabajar de manera individual. Sí, más o menos, puede intentarlo. Ahí queda espacio. ¿Estoy escuchando a la otra persona? ¿Vosotros también? Sí, alguien se ha abierto el micro. Bueno, continúo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que... Que nos echabas de menos, Rebeca. Nos he echado mucho de menos, pero bueno, digamos que una cosa positiva es que, digamos que al no tener estímulos que te vengan de fuera, digamos que lo que tú generas es como más, no sé, auténtico, propio de ti, ¿no? Porque no estás contagiándote de tus compañeras. No digo que eso sea malo, me parece súper... Me parece maravilloso y necesario trabajar, ¿no? Y contar con lo que te dan tus compañeras. Pero bueno, ha sido como un autodescubrimiento también, y para mí, hacia mí, y también descubrir a mis compañeras, ¿no? A través de los trabajos y de las tareas que presentaban. ¿Cómo se puede aprovechar esto en escena? Está por descubrir, creo, o sea, no tengo ni idea. Pero creo que puede ser interesante, ¿no? Tratar de trasladar el material que hemos generado durante el confinamiento a escena. Sí, yo quería apuntar, como reiterar más que apuntar lo que decías, Rebeca, de poder tener esas singularidades con una pureza que, si nos hubiéramos contaminado, en el mejor sentido de la palabra, pero contaminado no hubiera sucedido, ¿no? Y como una misma tarea, alguien la entiende de una manera y otra persona de otra, y no corregimos inmediatamente, ¿no? Porque proponemos la tarea, nos ponemos a currar, ah, no, pero era esto, era lo otro, y enseguida ajustas. Incluso el público también, ¿no? En el teatro al final te contaminas de las reacciones y se genera esta energía colectiva, ¿no? A nosotros también siempre nos ha interesado poder trabajar con formatos en los que permitir una experiencia privada dentro de la experiencia pública. Y de pronto, en la creación ha sucedido esto, y para mí ha sido súper, súper revelador poder ver como la máxima expresión de lo que proponían las compañeras, ¿no? Mucho de este material empezamos editándolo, bueno, sobre todo Sammy lo editaba, nosotras poníamos el cuerpo y el material y empezamos generando un diario visual, día a día, sin pensarlo mucho. Íbamos subiendo materiales todos los días y al finalizar el día íbamos generando una pieza de cuatro minutos donde mezclábamos todo esto, ¿no? Y al día siguiente yo me levantaba como si hubieran estrenado el capítulo de mi serie favorita, era como a ver qué han propuesto a mis compañeras, a ver qué ha hecho Sammy con esto, ¿no? Y era fantástico. Es algo que yo creo que no hubiera pasado en la sala de ensayo, hasta el punto en el que si nos lo permite el futuro y los apoyos, me gustaría incorporar esto como parte íntegra de los próximos proyectos, de hacer una semana o dos a distancia y después vernos en la sala de ensayo. O sea, para mí ha sido así de revelador y de enriquecedor. Qué mal rollo. Camila, ¿quieres decir? Sammy. Sí, no, yo solo voy a decir para explicar un poco más el proceso y esa es una respuesta a una pregunta. La forma en que hemos trabajado básicamente es que hemos tenido como una lista de tareas y hemos ido añadiendo posibilidades durante las cuatro semanas y algunas eran como propuestas para explorar alguna idea o algún tipo de imagen. era importante tener más que una cosa y que todo el grupo han tenido la opción de elegir entre todo eso, porque es difícil trabajar bajo esas circunstancias ahora. Y era importante no decir, vale, este día vamos a trabajar en eso, porque quizá alguien no va a apetecer algo específico y por eso hemos siempre dado la posibilidad de elegir entre una lista de tareas posibles. Algunos eran sí generar vídeos, otros grabar textos, otros solo escribir notas o únicamente pensar en algo. Y yo, cada día yo estaba recibiendo los vídeos normalmente a las como ocho, nueve, diez de la noche. Y sí, como han dicho los otros miembros del grupo, una cosa interesante era el hecho de que no estaban como compartiendo el mismo espacio sabiendo que estaban haciendo los otros miembros del grupo. Así que todas las piezas han tenido, todo el material han tenido un toque personal. Yo estaba recibiendo todos los vídeos al final de cada día y editando rápidamente estas imágenes en algún tipo de orden, que en el momento era más o menos fácil, porque estaba ahí trabajando únicamente con lo que he recibido en este día y pensaba, vale, esto, imagen va después de eso, eso, después de eso. Y así hemos terminado con varios vídeos editados de todos los días y también un montón de material adicional, hemos terminado, tengo un disco duro lleno de todos sus vídeos y días y posibilidades. Y después de terminar el proceso, hace un par de semanas, yo he trabajado varios días para editar todo esto juntos en algo que tenía algún tipo de sentido. Lo que hay en el vídeo que has visto es solo un porcentaje pequeño de todo este trabajo. He intentado meter todo lo posible, pero sí, hay un montón de material que no... Sam, igual era interesante decir muy brevemente, igual me interesa a alguien, cuál era un poco la metodología del día a día. También esto fue cambiando de la primera semana a la última, pero no demasiado. Decidimos como compañía arrancar a las 10 de la mañana todos los días por Zoom, aunque fuera para decirnos estoy fatal o lo que fuera, ¿no? O sea, como una cosa de rutina de darnos los buenos días. A veces esas sesiones duraban 20 minutos, a veces duraban una hora y ahí es donde nos dábamos también como notas de las próximas tareas, de cómo estábamos también a un nivel emocional y demás. Algunas tardes, principalmente a final de semana, decidíamos volver a vernos los viernes por la tarde para cerrar la semana y hacer quizá alguna acción creativa en vivo juntas por Zoom, pero el resto de la semana era trabajo individual a lo largo del día. Y como ha dicho Sammy, había una carpeta llena de tareas que cada una podíamos elegir en base a nuestro ánimo, energía y deseo del día abordar. Luego teníamos un acta colectiva también para que no se nos escapara nada de lo que íbamos generando. Entonces cada día subíamos cada una de nosotras, las cuatro y Sammy, lo que habíamos hecho en ese día. Si era un vídeo de inspiración que habíamos visto poníamos el link, si habíamos generado un texto, lo habíamos subido a la carpeta de textos, eso y bueno, como un diario colectivo también que vino muy bien, por un lado, para poder ver todo el trabajo que estábamos generando y por otro para decir, uy, mierda, Rebeca y Camila Ño me han hecho diez cosas y yo, bueno, voy a poner un poquito las pilas. Bueno, ahí se va viendo también como el proceso, es un bonito reflejo también de los procesos de cada una. Entonces yo creo que compartir eso por quien quizá no sé si volveremos a estar en estas, ¿no? Y creo que muchas y muchos sois creadores y a nosotros nos vino bien eso, arrancar el día como colectivo, algunas tardes nos volvíamos a juntar, los viernes cerrábamos la semana y luego mucho trabajo de individual a lo largo del día y el acta colectiva. No sé si me estoy dejando algo. Sí, sí, no. Hay una de las preguntas, señores, no sé si habéis visto una que preguntaba, bueno, la última, cómo fue el primer punto de partir la chispa que os puso sobre el camino de este proyecto, otra que aunque ya hubo otros compañeros, bueno, participantes en este encuentro que ya contestaron sobre la densidad que muchas veces tienen nuestras piezas que casi no te dejan asimilar todos los impulsos viéndonos, bueno, a lo mejor sería bien si alguien pudiera responder a estas dos últimas preguntas que he visto yo. Gracias, Ronald. Sí, dale, Sammy. Sí, yo voy a responder rápidamente esta cosa de densidad. Yo especialmente cuando estábamos editando el vídeo, yo he pensado que a diferencia que cuando estamos haciendo piezas para teatros, es algo que fácilmente el público puede ver más que una vez. Y por eso para mí ha sido una excusa para como condensar todo al máximo y meter todo que podemos hacer. Y sí, espero que es una pieza que la gente apetece ver más que una vez. Pero sí, cuando trabajamos en la pieza teatral terminada, aunque sí me interesa mucho la idea de momentos de sobresaturación, sí, vamos a dejar espacio y eso va a ser un proceso que va, es algo que va a ser importante durante todo el proceso, es ver cuándo tenemos que dejar espacio y cuándo podemos meter más cosas y todo eso. Pero sí, haciendo el vídeo yo estaba como, vale, es la excusa perfecta para meter todo y hacer la versión más intensiva y condensada posible. Porque me gusta eso. Pero es parte también de cómo abordamos la creación escénica, o sea, la cosa de la estratificación de capas, de que todo para nosotros está en primer plano y muchas veces a la vez, hay como varios primeros planos y hay que elegir, ¿no? O sea, no es cuestión de darlo todo hecho, de ser una cosa perfectamente hilada y fina, sino que a veces efectivamente tienes que elegir si estás escuchando o estás viendo o qué estás viendo de todo lo que hay. O sea, que tiene que ver también con cómo abordamos la creación. Estaba leyendo también las preguntas de Yuna, que, Yuna, deberías saber esto, has estado un año con nosotros en laboratorio. Y no sé si hay algo más concreto. Quizá podemos decir que este proyecto lo hemos empezado hace tres años o tres años y media. Y nos ha costado dos años y media solo para entrar en un salario de ensayo. Porque ha sido un viaje muy largo y complicado solo encontrar el apoyo necesario e incluso definir un poco una de sus ideas. Por eso, la idea adicional, no sé si puedo recordar muy bien. Aunque sí, yo creo que hemos empezado con el título, que es algo que hacemos casi siempre, es empezar con el, empezar con un título. Y hemos empezado, sí, con un poco, una idea para un formato, que es algo que no está en el vídeo todavía, porque lo estamos todavía intentando definir qué es este formato. Y no voy a decir ahora, voy a guardarlo hasta que hemos hecho la pieza. Pero sí, algo que sí era importante desde el principio era la idea de trabajar en una forma más coreográfica, que es algo nuevo para nosotros. Y hemos trabajado con un coreógrafo en la primera residencia en Barcelona en noviembre, en Graner, para expandir un poco nuestro, el lenguaje de nuestro trabajo. También es un proyecto diferente que otros proyectos que hemos hecho en los últimos años, en el sentido de que hemos intentado empezar un poco no sabiendo qué vamos a hacer con esta pieza. En el sentido de que hemos hecho un par de piezas en los últimos años cuando era como obvio para nosotros el formato y el lenguaje y han sido más fáciles por este ratón. Y en este proyecto estamos intentando hacer algo nuevo para nosotros. Y por todas esas razones, curiosamente, este periodo de trabajar en una forma que es muy nueva para nosotros ha sido muy útil, porque hemos tenido la obligación de probar y experimentar con cosas que son muy nuevas para nosotros para nosotros. Voy a pasar ahora a los otros para responder a la siguiente pregunta. Sí, pues respondo yo a Zayda. Para mí fue súper interesante el tener que trabajar así. Al inicio estaba como muy nerviosa pensando en cómo iba a ser posible generar material para la pieza estando encerrada en casa y sin una cámara buena ni nada. Y luego me di cuenta que las limitaciones, como que había un abanico muy amplio a lo que se podía crear que salía totalmente de lo que estaba acostumbrada, que era la sala de ensayo. Y probar con diferentes luces, diferentes lugares. He usado mis cortinas para un millón de vídeos. Y ha sido súper enriquecedor. O sea, y por otro lado también teóricamente, como intérprete en la primera residencia que hicimos en Graner estaba sintiéndome mucho más intérprete y dando como mi cuerpo a los textos, mi cuerpo a las escenas propuestas. Pero en este caso al estar sola en casa y teniendo como posibilidades casi muy abiertas para proponer mis ideas, de pronto pasé de intérprete a básicamente una de las creadoras. Y eso fue como... Por eso, en verdad esa es la razón por la cual yo rescataría totalmente esta forma de crear. para repetirla fuera de una pandemia. Me parece genial. Y pude eso, descubrir mi lado cinematográfico. Y también en explorar muchísimo sobre la teoría y sobre lo que estamos haciendo. Y al final, estamos haciendo esto juntas como compañía. Y eso fue súper guay. Voy a seguir respondiendo a las preguntas. Voy a decir rápidamente que sí, eso de cómo es el proceso de montar el vídeo. Era en gran parte un proceso instintivo, porque hemos tenido demasiado material para ser como lógico con eso y pensar en general, no sé qué estoy diciendo. No, era como casi todas las elecciones que he hecho durante el proceso de edición era como, por alguna razón, esta imagen va con este texto. Y voy a probar esta imagen con este otro momento y ver qué pasa. Era, sí, como instintivo, más que nada. Y eso realmente es como trabajamos normalmente cuando estamos creando piezas teatrales. Es, ves algo y piensas, vale. Esas dos cosas, este texto con esta imagen tiene algo de sentido. Y hay muchas combinaciones diferentes que también son válidas, pero alguien tiene que elegir. En este momento yo voy a elegir esta relación. Y hay muchas otras posibilidades y combinaciones que también pueden funcionar. Pero ha sido el proceso de crear el vídeo y es algo que yo estaba haciendo versiones para que puedan ver todo el grupo y hemos ido cambiando cosas. Pero también ha sido una forma de entender el material y especialmente entender los textos en una nueva forma. Yo creo que yo estoy todo el día entendiendo eso. Y incluso voy a volver a ver el vídeo en un par de meses probablemente antes de ensayar para ver qué relaciones hay entre cosas. Pero sí, es que trabajamos mucho con la casualidad y con la combinación de cosas que quizás no tienen un sentido lógico, pero lo ves y piensas, vale, eso hay una relación ahí. Sí, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, que trabajar como con capas de significado de material y qué pasa cuando pones en juego esas dos capas. De una forma arbitraria casi, también la experiencia de saber qué tipo de atmósfera queremos generar, eso está ahí, ¿no? Y llevar trabajando principalmente Sam y yo juntos más de 10 años y espero que vayamos con Rebeca, Camila y Ñunga, por los próximos 10, pero ahí hay algo que sabes cuál es el tipo de atmósfera que quieres generar, ¿no? Pero sí que dejamos gran parte abierto al azar a lo que puede suceder y ese dentro-fuera de estar haciendo cosas dentro mientras estás pensando en cómo se ve desde fuera y cómo se retroalimentan esas dos cosas constantemente, ¿no? Sí, y hablando del tema de cómo ha transformado el idea, el idea inicial durante todo este proceso, sí, yo creo que lo más, lo más importante ha sido esta cosa de notar durante el proceso de que lo que estaba como casi detrás o latente en muchas de las cosas que estamos haciendo era ese intento de estar juntos, de encontrar un tipo de intimismo entre nosotros a distancia, que es algo que quizá no era un parte importante temáticamente del trabajo antes de este periodo, pero ahora parece fundamental. Y tenemos que ver cómo vamos a traducir todo eso a la pieza teatral y hay cosas que quizá vamos a tener que dejar fuera porque son para un contexto, un momento, un formato que es muy particular. Pero quiero mantener este parte del proceso y por eso para nosotros también es importante que tiene este vídeo como un documento de este periodo de tiempo para que no lo olvidemos este momento. Estamos también generando cuatro piezas, no sé si se puede decir, sí, ¿no? Seguimos trabajando y estamos generando cuatro piezas también satélite sonoras, cada una de las cuatro intérpretes que esperamos poder compartir también pronto, pero tenía sentido trabajar así también, ¿no? Vamos a decir, pensar en cuatro piezas que puedan ser tipo formato podcast o algo así para viajar y llegar a las casas de otras personas y generar otra vez esa intimidad mediada por la tecnología y demás. O sea que creo que hay varios proyectos y piezas satélites que van a estar rodeando el desarrollo de la pieza escénica también. Muchas gracias por todos los comentarios, Laura. Gracias. No sé, algo que me apetece compartir también casi a modo de reivindicación, no sé si hay gente de instituciones y demás por aquí escuchándonos, pero ha sido increíble poder, yo en mi caso particular, al final una compañía disruptiva, autogestionada y demás, ¿no? El poder abandonar todos los roles que tenemos que atender más allá de la creación, ¿no? Todo el tema de comunicación, publicidad, administración, producción, no todo esto, para y de pronto me veo pudiendo ser creadora y abordar con toda la energía, ¿no? Y todo el pensamiento una creación sin tener que preocuparnos de nada más, ¿no? Claro, no hay color. Y eso que dentro de un contexto de crisis y de mucha incertidumbre y de muchas emociones disparadas, ¿no? Pero, claro, esto es como para tenerlo muy en cuenta también. Y yo creo que esto va a influenciar el trabajo y lo que vaya a ser el trabajo a partir de ahora, ¿no? Porque ha sido un nivel de inmersión que yo personalmente, y yo creo que muchas que os dedicáis a esto entenderéis que no nos podemos permitir, ¿no? Muchas veces. Y creo que es fundamental. Bueno, un apunte ahí. Sí, no, es absolutamente verdad que hemos tenido mucho suerte en el sentido de que la varía y también participé al centro en Londres. En vez de como pedir algo específicamente en ese momento, han dicho como qué es tu proceso en este momento y qué puedes hacer y qué vas a tener para combatir. Y el hecho de que han dejado esta libertad para nosotros ha sido genial. Y yo creo que es muy importante en este momento que como artistas y también como instituciones, no estamos buscando productos inmediatos en este momento. y tenemos que ver todo a largo plazo y dar apoyo a las formas de trabajar que tiene sentido para cada artista, no solo para producir algo en este momento, pero para que estamos todos juntos imaginando un futuro después de eso y que el trabajo que estamos haciendo ahora mismo va a terminar, no ahora mismo o no en una semana, pero en el año que viene o en el momento cuando podamos volver a lo que es nuestro trabajo. ¿Cómo? De verdad. Sammy, hay una pregunta acerca de la música. Sí. Camila, Rebeca, ponernos el micro y decir lo que queráis cuando queráis, que somos un poco intensitos. Vale. Sí, bueno, yo lo único que añadiría de lo que estabas diciendo ahora, Sammy, que creo que ya lo habéis apuntado antes, esa libertad que os han dado, digamos, las instituciones que os están apoyando, que nos están apoyando, pues de alguna manera también es importante que vosotros lo habéis hecho, ¿no? Las personas que dirigen el proyecto que tengan también esa flexibilidad con las personas que van a formar parte creativa del proyecto, ¿no? Que en ese sentido, Sammy, tanto Sammy como Yara habéis sido súper flexibles con nosotras porque, bueno, estamos trabajando de manera artística en unas circunstancias bastante particulares que nos afectan a todos y a todas de maneras muy diferentes y se agradece también no tener como la presión de tener que generar tanta cantidad de material al día o tener como unos límites, ¿no? En ese sentido ha sido muy de agradecer, tener la libertad, tener la posibilidad de poder hacer distintas tareas, como habéis contado antes, y tener la libertad para hacer todas las tareas que quieras en el momento en el que tú quieras y no tener como la obligación, ¿no? De, pues eso, de tener que hacer un número de piezas o de tareas al día o a la semana. Sí, eso es algo que en verdad yo también quisiera apuntar. El amor que ha habido y la comprensión es como algo que yo no había encontrado antes, la verdad, antes de conocerles y es algo que me llevo y pienso transmitir como mensaje porque ha sido increíble, o sea, como eso que dice Rebeca, cero presión, una lista de cosas posibles que podías hacer, se esperaba que hagas una cosa que podía ser un vídeo de tu cara y ya. Y claro, al estar así, con esa sensación de que estaba bien sentirse mal o estar agobiado por estar encerrado o por otros problemas y solo hacer una cosa, ya, sí, había muchísimo pie a que tu mente pueda volar y crear cosas. Bueno, no nos queremos alargar muchísimo más que, por suerte, todavía en algunos balcones hay aplausos en el mío, desde luego hay. Bueno, entonces, no sé si yo he visto ahora una pregunta muy larga sobre el objetivo, si el objetivo es muy distinto al de piezas anteriores de la compañía, si hay una especie de mensaje, no sé si alguien quiere atender a esa pregunta o si entre medias ha entrado otra, que no sé si se pregunta una de las palabras elogiosas que os están lanzando. A ver, que no vea de anejos. Pero bueno, mi intervención apunta a ir llevando a una conclusión, poco a poco, sin risas, obviamente. Vale, Ronald, gracias. Nada, yo decir que sí, que el enlace se queda abierto para poder verlo tantas veces como queráis y desde, si tenéis amigos que quieren verlo con el texto en inglés, el texto escrito en inglés, en el Battersea Art Center han colgado la versión en inglés. Sí, voy a decir, voy a intentar responder rápidamente, que si hablando de como mensaje de la pieza o de qué está hablando el trabajo, eso es algo que normalmente encontramos hacia el final del proceso, en el sentido de que creemos cosas poco a poco, textos y imágenes, y ponemos cosas juntos, y ponemos cosas en una secuencia. Y, como ha dicho Yara antes, yo creo, normalmente empezamos pensando más en la forma que en el contenido. Y aunque sabemos de qué están hablando los textos individuales o momentos individuales, normalmente no sabemos de qué está hablando la pieza en general hasta que está terminado. Y nos gusta no definir eso demasiado desde el principio, porque eso hace que el trabajo también puede hablar acerca de cosas que son sorprendientes para nosotros también. Y que a veces pueden dar opiniones que no son nuestras. Para nosotros es importante dejar que los argumentos o temas o ideas salen poco a poco del trabajo, que suena aquí tan poco místico, pero no lo es. Es más algo como, ves que este texto está hablando de eso y es interesante y funciona, y después encuentras otra cosa y lo pones juntos y vas así. Hemos hablado de varias cosas desde el principio, como que es un pieza acerca del futuro, era un idea en el principio. Y quizá va a ser un pieza que habla acerca del futuro, pero vamos a esperar hasta que veamos cuál es el material que realmente es interesante en un nivel escenográfico para nosotros y de qué quiere hablar este material. Eso es un poco respuesta de cobarde, quizá, y no sé si puedo explicarlo mejor, pero sí, siempre yo tengo ideas muy claras acerca de algunos momentos y textos y pienso, vale, es un pieza acerca de eso y la semana después pienso otra cosa. Así que sí, no lo tenemos definido ahora mismo. Pero Sammy, perdona, siempre parten de la pieza anterior, ¿no? Digamos, o sea, tenemos piezas, por decirlo, mayores y menores y nuestra anterior pieza sí que nos costó como un triunfo y que le dedicamos mucho, es Domestika, ¿no? Y Domestika era una pieza acerca del pasado, de la historia del arte, de muchas cosas, ¿no? Otra vez, pero suelen ser la siguiente, un contrapunto a lo anterior o un hilo del que tirar. Entonces, bueno, creo que es muy común, ¿no? Que se quedan cosas en el tintero. Sammy, para mí, es un genio del descarte. A mí me cuesta muchísimo. Yo, todo, todo me gusta, todo dentro. Y Sammy es mucho más capaz de decir esto, ¿no? Y, bueno, y de pronto a veces hemos tenido textos que han ido pasando por tres, cuatro piezas y se acaba quedando en una o todavía no hemos encontrado la pieza para ese texto. Entonces, hay mucho, mucho arrastre también, ¿no? De cosas que, bueno, que no están en armonía con el resto de lo que esa pieza quiere ser. Nosotros hablamos mucho de lo que quiere ser la cosa, ¿no? Y de tener esa capacidad de decir, bueno, yo estoy trabajando porque quería hacer esto, pero ahora que está fuera de mi cabeza es que es esto otro. Pues dejemos que sea esto otro, ¿no? Y trabajar por ahí, que es algo que yo he aprendido a base de sufrir, pero que es muy, muy importante, ¿no? Es entender que hay una traducción hay que hacer de lo que tú quieres y de lo que luego es la cosa, ¿no? Y cuando lo pones ahí, sobre todo con un equipo amplio, creativo, que nuestros intérpretes no son solo intérpretes y iluminadores solamente, iluminador funcional que queremos que nos ponga esta luz bonita aquí. Alex ha estado en su cuarto también generando material y hemos estado hablando con él y, bueno, en fin. Es ir viendo también qué quiere ser la cosa y dejarle el tiempo a que la cosa pueda decirnos qué quiere ser. También suena místico, pero es así. Sí. Y para hablar rápidamente de la música, no me preguntan antes. Sí, una cosa importante para el banda sonora de esta pieza es que estamos trabajando con, por fin, con cintes analógicos de verdad en vez de intentar crear todo en un ordenador y eso está definiendo un poco la dirección en que vamos. Yo, como hablando de influencias, sí, Sibur Ross, aunque no he escuchado a Sibur Ross en muchos años, Tim Hecker, mucho Tim Hecker, Steve Reich también, pero más que nada escucho a trap, como música trap, es la mayor influencia en nuestras bandas sonoras, aunque nadie ha creído esto cuando hemos dicho antes, pero sí, es que en el trap la mezcla de como sonidos ambientes con subgraves muy intensos, con ritmos extraños, es una gran influencia, aunque quizá no es obvio. Y mucho cine y poesía y otras formas, otras formas todo el rato son súper, súper importantes. Entonces, también por contestar a las influencias, cada una compartíamos, pues yo me estoy leyendo este libro, a veces nos hacíamos pequeños resúmenes las unas para las otras o artículos y lo íbamos subiendo, pero sí, sobre todo, cine, literatura y música trap. No sé si queda alguna última pregunta, algo que se haya quedado en el tintero o... Es vuestra oportunidad y si no, esperamos todos en el teatro para ver esa pieza una vez que esté terminada o semi-terminada, porque luego las cosas también tienen todavía su proceso siempre, una vez estrenadas. Pues nada, todas palabras de aprecio y de elogio. Pues creo que voy a dar las gracias a todo el mundo, naturalmente para empezar a Yara, Sami, Camila y Rebeca por compartir con generosidad lo que estáis haciendo y lo que todavía es algo tan íntimo vuestro. Os deseo mucho suerte en el resto del proceso a partir de aquí. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy y quizá en anteriores sesiones de este ciclo Cruces y Procesos. Espero que ya en breve o quizá menos breve, pero bueno, espero, en cualquier caso, que tengamos ocasión de volver a saludaros a todos en el Teatro de la María, los que vivís en Madrid y si no, pues en otra ocasión. Ronald, no me alargo mucho, pero es que ha entrado una pregunta muy rápida de cómo hemos conseguido todos estos apoyos y no quiero así saltármela porque es como la más compleja, ¿no? Pero muy brevemente decir que no producimos todos los años, o sea, trabajamos mucho para generar los apoyos en base a los proyectos que queremos hacer. Los primeros 10 años prácticamente fuimos a una compañía autofinanciada donde, bueno, con las giras revertíamos en la producción, producciones muy minimalistas, todo cabía en una maleta de EasyJet, pero a lo largo de todos estos años hemos ido forjando relaciones afortunadamente con profesionales que apoyan nuestro trabajo y tiene que ver con eso, con generar una red muy, muy diversificada, muy, para nosotros grandes, somos una compañía muy pequeña, pero afortunadamente nuestra red de apoyo es internacional y realmente desarrollamos relaciones personales con los festivales o los teatros. Muy raramente vamos solamente una vez a un sitio, solemos repetir porque desarrollamos una relación profesional de afecto también y luego eso, que no producimos todos los años y esta es como la mayor producción que hemos hecho hasta ahora porque es muy importante para nosotros cuidar del equipo, entonces muchas veces por eso somos Sammy y yo solos que podemos comer bocadillos de fuet durante muchas semanas sin problema, pero bueno, en este caso hemos estado trabajando tres años casi para generar todos los apoyos y poder hacer frente a esta producción y yo estoy encantada de seguir charlando con cualquiera y de compartir lo que sea, entonces voy a poner mi email por aquí y no me largo más yo, no sé si alguien quiere decir algo más, muchísimas gracias por todos los comentarios, ha sido súper bonito poder compartir esto con todas y con todos, Sammy, ¿te quieres despedir, chicas? Sí, muchas gracias otra vez por venir y os veo pronto, espero, a ver qué pasa. Lo mismo, que muchas gracias por estar con nosotras y que nos veamos pronto en persona, ser posible. Me sumo a esa despedida, muchas gracias. Que sigáis todos y todas bien, mucho ánimo con todo, con las energías y las emociones y todo lo que se venga. Gracias. A cuidarse. Chao. Adiós. Chao. Chao. Agur. 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 Gracias.